Las presas, tan cotidianas en el gran área metropolitana. ¿Conoce usted la raíz de este problema? No es la cantidad de vehículos que se venden, 600 mil nuevos por año, ni tampoco las pequeñas vías. ¿Sabe usted dónde nace este problema? Acompáñenme en este recorrido en bicicleta para mostrarle la respuesta. Acompáñenme en este recorrido. ¿Qué nos afectan a usted y a mí? La GAM tiene 31 cantones y concentra a más de 2 millones y medio de personas, alrededor del 55% de la población nacional. La gran área metropolitana duplicó en esos 30 años su área construida, se extendió de manera horizontal particularmente y llenando todos sus espacios vacíos, pero de una manera que no respondió a ningún tipo de planificación urbana. Aunque en los años 80 se hizo un esfuerzo de tener planes que pensaran regionalmente a la GAM, esos planes establecieron algunas limitaciones y regulaciones, pero no diseñaron el modelo de ciudad que queríamos. Un informe de planificación regional urbana de la Gran Área Metropolitana de 1999 es considerado por los expertos como el más completo, con planificación proyectada hasta el 2030, pero ya tiene 17 años sin concretarse. Hubo donaciones europeas para hacerlo y en aquella época tuvo un costo de 24 millones de dólares. Montes de Oca tiene el mayor problema de movilidad urbana de todo el gran área metropolitana. Para ampliar sobre este tema, acompáñenme a buscar al alcalde de este cantón. El estudio demográfico del INEC del 2013 señala que Montes de Oca tiene 60.706 habitantes y por día recibe a 100.000 personas más. No es para menos. Tiene dos universidades públicas, la UCR y la UNED, cinco universidades privadas, las instalaciones deportivas de la UCR, 16 escuelas y colegios, centros comerciales, instituciones del Estado y cada vez hay más empresas privadas y nuevos residenciales en desarrollo. ¿Qué propone en este momento la municipalidad? ¿Con qué cuenta, con qué herramientas para solucionar ese tema? Así es, bueno, este es un tema que lleva bastante tiempo, como usted lo ha indicado. Tiene mucho que ver con las municipalidades, pero también con las herramientas de planificación que hemos tenido. En general, los planes reguladores no han servido para ordenar la ciudad, porque las ciudades al final son, en este caso, el área de San José, más de 16 cantones. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en esos cantones, difícilmente llegaremos a una buena planificación que acerque a las personas a sus trabajos, que acerque a las personas a sus centros de estudio, que humanice la ciudad y haga que la construcción permita espacios más agradables para vivir. Y esos son los grandes retos, así como incluir variables ambientales, que hoy día no necesariamente están incluidas y ahí tenemos todo un trabajo pendiente que hacer. Los expertos señalan que la solución de movilidad urbana está en el transporte público masivo. Su ineficiencia se debe a que la ciudad creció sin ampliar las calles ni ordenar el transporte urbano. Ha surgido una nueva práctica en muchas personas, y es el recurrir aún a ese vetusco tren como un medio, digamos, alternativo, favorable para los intereses de la gente que se traslada. En este momento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes trabaja en conjunto con el exdirector del PRUGAM para aplicar una recomendación del estudio de 1999, la sectorización en el servicio de autobuses. No hay estudios en este momento que sustituyan ni a la sectorización al tren interurbano ni al modelo urbano planteado a través del PRUGAM. La promoción de los apartamentos en Torre aumentó, aunque muchos de estos para la clase alta. ¿Estamos cometiendo los mismos errores del pasado o es esta la solución? En la medida que usted tenga núcleos urbanos más densos, más compactos, con un poco más de altura en los edificios, en esa medida la gente vive más cerca de sus necesidades diarias. En el área metropolitana hay otros graves problemas ocasionados por una ciudad sin planificación urbana, como por ejemplo cuando llega la época lluviosa, hay cantones que sufren más que otros, pero esto lo veremos en el siguiente reportaje. En otros temas, empresas distribuidoras como Copelesca y Copesantos podría sufrir un incremento en el precio de la electricidad tras la solicitud de aumento del ICE a la RECEP por concepto de respaldo retroactivo. La periodista...